La voz que resuena hoy en los estudios de radio y televisión de Estados Unidos tiene este rostro. Es Ted Williams, un indigente que ha pasado los últimos 10 años pidiendo limosna. Junto a este semáforo de Columbus, en Ohio, demostró tener, como rezaba su cartel, una voz de oro. Un periodista le ofreció un dólar por grabar este vídeo que ha recibido en Internet más de 8 millones de visitas y gracias a ello le han llovido las ofertas de trabajo. Haría lo que fuera por una comida y si puede ser trabajar con la voz, que Dios bendiga mi alma. Queremos que sea nuestro locutor en Los Ángeles, le dicen a Ted en directo, una de las innumerables entrevistas que concede desde que se hizo famoso. Ahora será la voz de los Cleveland Cavaliers, el equipo de la NBA durante los próximos dos años. La liga de fútbol americano también le ha hecho una oferta, pero quien más agradece el cambio en la vida de Ted es su madre. Perdió un buen trabajo y destruyó su familia a causa de las drogas. Yo siempre lo hice por él. Esta tienda de campaña fue su hogar, lejos de sus nueve hijos y de su antiguo trabajo de locutor en una radio local. Por robar pasó varios meses en prisión. Ahora dice que se ha desenganchado de las drogas y que vuelve a ser feliz con el trabajo que siempre soñó. La liga de fútbol americano también le ha hecho una de las drogas y que siempre soñó. La liga de fútbol americano también le ha hecho una de las drogas.